Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 71. Y bueno, en esta ocasión vamos a regresar a platicar con artistas que hacen cuestiones plásticas visuales. Es el caso de Alondra Varela. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Alondra? Hola, este, hola Rafa. Hola a todos también. Me encuentro, pues, muy bien emocionada y también nerviosa. Porque es como que la primera vez donde voy a salir en un podcast. Y no sé qué rollo, pero ya vamos a intentar. Ok, perfectísimo. Igual nosotros siempre nos encontramos, este, nerviosos. Quizás no en el momento en que grabamos, pero sí unos tres minutos o diez minutos antes. Empieza una suerte de desesperación o nervios y una especie de espumita que empieza a pasar por acá. No son agruras, en realidad son nervios. Este, este. Pero bueno, vamos a comenzar el episodio. Este, con, con, con este, con el punto de partida de, de todos, ¿eh? Este, ¿cómo es que tú te empiezas a relacionar con el arte? Más allá de las artes visuales, del momento en el que tú decidas irte por esa línea, ¿cómo es que tú, en tu vida, te empiezas a relacionar con el arte? Es, es algo, no, creo que es un poco normal a lo que, como todas las personas inician relacionándose con las artes en la cuestión de cuando eres niño y te gusta dibujar y, no sé, empiezas a hacer cosas, o sea, empiezas a explorar, ¿no? La, la, la cuestión de la creatividad y creo que esa parte, pues, tuve mucho como el apoyo por parte de mi mamá, que siempre estuvo conmigo para guiarme, digamos, como en la cuestión de, de hacer mis tareas, mis trabajos y así, ¿no? De la, de la escuela, pero creo que se dio simplemente que me gustó más el hecho de estar, eh, que dibujando o haciendo cualquier cosa así con las manos. Me acuerdo que cuando era muy pequeña, me gustó, me daba mucha curiosidad, por ejemplo, cuando mi mamá se ponía a tejer o se ponía a bordar. Eh, recuerdo que durante la primaria hubo una etapa en la que me puse a hacer pulseritas y los vendí en la escuela, ¿no? Con mis compañeritos, era de que hacía muchas pulseritas o también tuve mi etapa de que aprendí a bordar cuando todavía estaba igual como de diez años, creo, y hacía mis bordados. O sea, así como que entraba en ciertos, este, momentos de mi vida, de cualquier cosa que tuviese que ver con la creación, ¿no? Y poco a poco fue que el dibujo es lo que más me llamó la atención y me incliné por ese, por esa parte, por el área del dibujo, las artes visuales, pero sin dejar de lado la cuestión de, ya, las artes plásticas. Yo no sabía en ese entonces, este, cómo se relacionaban, cómo se desarrollaba todo eso, pero, pues, fui dándole poco a poco. Y en la secundaria creo que es donde explotó más como esta cuestión artística. Ok, perfecto, qué interesante, este, y bueno, digamos que no es por querer dar un gran salto en el tiempo, pero, este, vaya, ese momento en el que tú decides, quiero seguir haciendo esto, y después llega un momento cumbre, me parece para todas las personas, este, que, pues, terminas la preparatoria, ¿no? Y tienes que dedicar, decidir, este, pues, la carrera que va a ser para toda la vida, ¿no? Como siempre nos han enseñado, ¿no? A lo que te vas a dedicar es lo que vas a estudiar, ¿no? Este, y al final de cuentas el resultado siempre termina siendo otro, este, porque, pues, estudiar cambia, ¿no? Al final de cuentas, por más que estudiemos, este, algo que posiblemente no nos gustó, pues, ese, ese preciso, este, gesto de que no nos gustó, pues, es una señal, ¿no? De que no nos vamos a dedicar a eso y nos vamos a terminar, este, dedicando a otra cosa, pero, pero, usualmente, en las artes visuales, pues, todos los, todos los que estudian eso, pues, quieren seguir dedicándose a eso, ¿no? En tu caso, este, antes de estudiar artes visuales, ¿qué fue lo que te motivó a elegir eso, ¿no? Eh, creo que, te voy a ser honesta y creo que todos se van a sorprender, pero yo no estudié artes visuales, yo no estudié artes visuales. Ok, no, no, no precisamente, bueno, si fue, si no fue una carrera, pues, ¿cómo decides tú no adentrarte en eso? Porque aún así lo vuelve más, más sorprendente, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, a todos los que estudian, les pregunto si en realidad, este, terminaba, este, pues, sirviendo, ¿no? No de algo, porque al final de cuentas, muchos entraban con experiencia y ya tenían sus primeras exposiciones y apenas estaban en el tercer semestre, o sea, no necesitaban tener, este, el título para ir a presentar tus obras, ¿no? En algún lugar, en ese sentido, este, pues, tú con muchísima más razón, pues, tienes esa, esa posibilidad de decir, pues, yo en ningún momento no me tengo que esperar cuatro años y medio para, para, para mostrar lo que he hecho, ¿no? O para hacer algo más allá, este, de eso, ¿no? Tú no necesitas, no necesitaste o no necesitas en realidad, este, vaya, esa cuestión de, de, de un título. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a ti, por ejemplo? Bien, yo tengo mi acercamiento más profundo a las artes virtuales durante la preparatoria, principalmente, porque no sé si algunos saben que en los Kovach realizan eventos culturales, deportivos, shalalala. Ah, bueno, así como en todas las escuelas, y resulta que, pues, como yo antes ya dibujaba y eso, me dice mi prima que era, que es maestra de ahí, oye, ¿por qué no entras tú a concursar en pintura? Y ahí tengo mi primer acercamiento con la pintura, o sea, nunca había así como que agarrado el pincel y dicho, voy a pintar algo, pero no, ese fue mi primer acercamiento y, pues, no salió tan mal, o sea, este, tuve buena, buena participación, y luego de eso, tuve otra segunda participación, justamente el año siguiente, pero donde, donde me di cuenta que lo mío eran las artes, fue cuando estaba en la universidad, porque, bueno, yo ya egresé de, de una carrera de ingeniería mecánica, este, uh, ya egresé, pero es lo, lo mega curioso, es lo que a mí me sorprende, que es, creo que si no hubiese entrado en esa carrera, no hubiera descubierto, eh, mi, mi gran pasión, darme cuenta, resulta que en segundo semestre de, durante la carrera, nos hacen elegir un extraescolar, y hay varias actividades también, culturales, este, cívicas, y deportivas, y pues bueno, dije, yo voy a irme por una cultural, más que obvio, me metí a las clases de dibujo, aquí en el TEC, en el TEC regional, ahí el profesor Daniel, eh, es DAC, eh, él da clases ahí, entonces, pues yo llegué, la, de hecho, ni a la primera clase me presenté, me presenté en la segunda, porque en la primera chocaba mi horario, y cuando me presento en la segunda, nos dejan unos dibujos, ¿no?, y me pongo a dibujar, y así, y de repente, pues ya al final de la clase ve mi dibujo y me dice, este, oye, tú, uh, no te vas a sentar ahí con tus compañeros, ven, y ya, digamos, como que me apartó, y me dijo, no, te, te voy a enseñar, este, un poco más avanzado, ¿no?, otras cosas, porque tú ya traes, este, como que esto, y yo así me quedé, ah, guau, y pues así seguimos todo el semestre, terminó el segundo semestre, y resulta que también en el TEC hacen eventos cívicos, culturales, y todo el rollazo, y me dijo, no, pues si tú quieres seguir asistiendo a las clases, puedes venir, o sea, independiente, ya, mi letra escolar yo ya la tenía cobrado para el TEC, pero, pues por simple gusto seguí asistiendo, y como que se forma un grupo de artes, este, con el profe, ¿no?, con el profe Dac, se forma un grupo con otros compañeros, que también, digamos que él los apartó, y dijo, ah, pues ellos, a ver si quieren seguir llegando a estas clases, o, pues, no eran tanto clases, era más como, solo el hecho de llegar, convivir, también, pues, sí, practicábamos un poco, y el profe nos, nos daba comentarios, este, consejos, ¿no?, sobre, pues esto puede ser así, pero, o sea, él nunca nos impuso nada, es, exactamente, él nos dejó fluir, y él siempre lo ha dicho también, es, que, pues, él no está como para, imponernos algo, ¿no?, él nos puede guiar, y, pues, yo pienso que eso está muy chido por parte de él, como profesor, y resulta que, pues, también, ya teniendo el grupo de artes, él empieza, bueno, también con el TEC empezamos a tener algunas exposiciones colectivas, tuvimos, creo que una exposición, pues, bueno, recuerdo que la primera exposición colectiva donde participé fue en Galería Art Wars, y no me acuerdo el nombre de la exposición, pero sí, estuvimos ahí, y de ahí empezaron otras exposiciones, ¿no?, colectivas, y creo que eso fue como que el salto, lo que me impulsó más a reconocer, reconocerme como una persona que, que le gustaba el arte, que le gusta, que es su pasión, y luego viene la pandemia, arruina todo, y creo que ya conocemos todos, cada uno, esa parte desastrosa de nuestras vidas, este, y sí, ya casi terminando la carrera, es donde, en octavo semestre, digo, como que no era esto lo que quería estudiar, como que no era ingeniería, pero por algunas cuestiones, no sé, personales, también familiares, entre todas las cosas, presión social, familiar, decido, no, pues, no, no quiero dejar truncada esta carrera, la voy a terminar, y voy a encontrarle un modo, algo, algo bueno ha de salir de esto, o sea, pues, es una ingeniería, tampoco es como que muchos pensamos que una ingeniería, la cuestión de las ciencias y las artes no van de la mano, pero es muy curioso que se pueden hacer muchas cosas interesantes de, de estas dos, de estas dos áreas, de estas dos, este, ámbitos, combinarlos, hace que creamos, creemos cosas, este, chidas, o sea, manden la mano totalmente. Ok, qué interesante, ¿eh? Definitivamente te lo había comentado, esto, esto lo hace muchísimo más interesante, y precisamente me estaba acordando de, de, del buen Daniel, este, porque en el episodio que, que tuvimos, lo platicaba él, este, en realidad, este, pues, donde él da clases, pues, a lo que los incentiva, al final de cuentas, es a crear, ¿no?, a confiar en el talento, no precisamente estudiar las artes visuales, y me parece muy interesante todo lo que dices, porque, digamos que lo mío no fue precisamente lo opuesto, pero sí fue algo muy parecido, ¿no? Yo entré, este, primero entré a sistemas computacionales, y fue nada más un semestre de malas experiencias, y de frustrarme, porque todo mundo quería que fuera tan perfecto como el algoritmo de la maestra, y, pues, si no te enseñan el algoritmo de una manera un poquito más libre, pues, tienes que, estás obligado a pensar como esa persona, ¿no?, y a seguir, y a desarrollar unas, una serie de instrucciones como esa persona te lo está diciendo, y a mí, este, en eso yo no quepo, ¿no?, o sea, si quepo en una cuestión muy formal, pues, es dentro de esta pantalla, quizá, pero, en realidad, este, a mí me gusta aprender quizá al revés, quizá muy cuatrapiadamente, ¿no?, y me tuve que salir de ahí porque no, no funcionaba, y, bueno, además me estaban amenazando, diciéndome que todo, que iba a pasar quizá toda la carrera con seis y cincos, entonces, pues, eso también te pone mal, ¿no?, entonces, pues, me di de baja y, al final de cuentas, me ofrecieron, mi familia me ofreció, pues, otras cosas, ¿no?, me vieron un poquito con la música, me vieron un poquito con otras cosas, y me ofrecieron estudiar artes visuales, me dijeron que estudiara música, y, al final de cuentas, cuando yo elegí eso, estaban esas dos carreras junto a gestión y promoción de las artes en la misma facultad, después la facultad de música se, o, bueno, la carrera de música se independizó y hizo su facultad, este, pues, yo me metí en la de en medio, ¿no?, en la de gestión y promoción de las artes, porque, precisamente, decía que iba a trabajar con esas dos carreras, iba a colaborar, iba a estar todo bien chido, ¿no?, y, pues, ahí fue donde me encontré, al final de cuentas, porque, pues, no existían como una respuesta errónea, ¿no?, de cuando te hacían una pregunta, sino que, pues, te decían, oye, qué chido que llegaste a esa conclusión, ¿no?, o ahora sigue desarrollando esa idea porque, pues, está buena por ahí, ¿no?, y eso fue lo que a mí me gustó, ¿no?, que al final de cuentas que te motivaran a través de ese error que tú cometías, ¿no?, o esa decisión buena o mala, pues, estaba bien chido. Y qué genial que, pues, que haya un testimonio, al final de cuentas, de eso que termina dejando Daniel Zak, porque, pues, qué chido que tenga esa capacidad también, además de ser un creador, de ser un artista, pues, motivar y hacer florecer o germinar esas semillas que otras personas tienen, ¿no?, porque, pues, definitivamente yo sé que no eres solo tú, este, la persona que decidió, este, apostar por esto, ¿no?, pero en ese sentido, este, Alondra, cuéntanos, este, cómo han sido estas experiencias, sí de las exposiciones colectivas, pero, este, recientemente, creo que en este año, si estoy mal, me corriges, tuviste tu primera exposición, este, individual, este, cómo fue plantearte eso, cómo fue realizar este proceso creativo, fue una compilación de obras que ya tenías, pensaste en el tema y desarrollaste las obras, ¿cómo ha sido ese proceso? Ok, ah, bueno, es súper loco, yo, la verdad, creo que como muchos, eh, alumnos que estudian artes, eh, se ponen el límite a querer exponer, pensando que una exposición debe ser, o sea, de manera súper formal, y que debes tener como que todo bien, vamos a decir así, bien calibrado, ¿no?, bien organizado, que debes tener un tema y que debes enfocarte en ese tema para poder exponer, ¿no?, algo muy estructurado, pero, no, definitivamente, esto fue como que muy, no quiero llamarlo improvisado, pero fue algo así, eh, que, que se dio, que se dio. Fue más libre. Realmente, yo, ajá, este, fue algo muy libre, ah, y como les dices, no solamente, o sea, es que yo haya apostado por mí, sino que muchas personas apostaron por mí y me aconsejaron, me dijeron, ¿por qué no se realizan una exposición? Voy a mencionar ahorita a una artista que también admiro mucho, este, gran amiga, Astrid Raider, ella me hizo el comentario y me dijo, oye, Jalo, ¿por qué, este, por qué te expones? Si tú tienes muchas obras, ¿no? Y le digo, pero no son de formato de pinturas, son ilustraciones en papel y además son de un formato así de pequeño, así súper chiquito, y me dice, pero eso no es necesario, o sea, no necesitas tener pinturas que de óleo y todo eso para exponer, y además tú eres muy buena. Además, anímate, o sea, si expones, también agarras, este, agarras callo para seguir exponiendo, ¿no? Ya empiezas a adentrarte en este mundo, empiezas a ganar experiencia. Y le digo, bueno, pues, puede ser. Y ya es donde, pues, preguntando y así, me acerqué también a otra artista que admiro mucho, amiga, este, muy querida, Luz, Luz Martínez, la señorita cafetera, que, pues, como ya sabemos, ya tienen lo que es aquí la Galería Taller Caleidoscopio. Y le pregunto, oye, Luz, ¿qué posibilidad hay de que yo pueda exponer, no? Tengo estas obras, tengo, pues, no son tan grandes, son pequeñas, pero sí tengo varias. Y todas estas obras resulta que son obras que yo realicé durante la pandemia, justamente. Otra cuestión es que me puse a producir durante pandemia porque otra persona que igual apostó por mí, que se llama José Centeno, empezó con una idea de, quiero, queremos, bueno, quiero crear una revista digital, bueno, una revista en sí, independiente, y quiero que tú seas la ilustradora. Y, pues, digamos, estábamos en pandemia, no había mucho que hacer, los ánimos bajos, pues, le voy a echar. Y entré en este proyecto junto con él y otras personas igual, muy, muy talentosas, muy buenos. Y ya así es como empecé a crear más. De ahí surgen estas obras para poder exponer. Es lo que le propongo a Luz. Y ella me dice, claro que sí, solamente déjame ver, este, qué mes se abre el espacio. Y yo te aviso. Estaba previsto, eso fue sucedido en diciembre, pero estaba previsto, según lo que me había comentado ella, que iba a ser hasta julio, más o menos, la exposición. Pero de repente me dice, ¿no? Que tengo un espacio ahorita en febrero, porque los que iban a exponer ya no me confirmaron, pero no sé. Y le digo, bueno, está bien. Eso me lo dijo como a principios de enero. Y ya es donde luego me confirmó y me dijo, sí, en febrero hay espacio para que exponga. Y yo así de, ay, Dios santo, qué voy a hacer, qué voy a, cómo va a ser todo esto. Y me animé y sí, así es como surgió la primera exposición individual que tuve, de todas las ilustraciones. Hace poco, pues ya es que fui a desmontar, ya tengo mis obras en casa. Pero sí. Ok, genial. Este, qué loco, ¿no? Te agarraron en curva al final de cuentas, porque ya te habían proyectado seis meses, desde diciembre a seis meses, y de repente a los dos meses que, que, que se, que se monta eso, ¿no? Este, me parece muy interesante. Yo, yo en realidad no tuve la oportunidad de ir, porque estaba, este, en Tapachula y hasta este momento estoy, este, regresando a Tuxtla, este, y de hecho no me he paseado, este, por, por algún lugar, este, cultural por ahora, este, pero pues seguramente este fin de semana me dé, este, el chancecito, el, el tiempo, porque lo necesito también. No puedo estar, este, todo el tiempo desde lejos con, con, con esta cuestión. Y, y estando en Tapachula, este, pues quienes son de allá, quienes viven allá también saben que hay una situación muy diferente del arte, este, a comparación de Tux, Peutieres, San Cristóbal o Comitán, ¿no? Este, a pesar de que es una ciudad también fronteriza, importante para el Estado, pues no es, no es el, no es la misma situación para el arte, este, en ese lugar. Quizás sí, quizás no, este, y eso también lo vamos a estar descubriendo, y lo estoy descubriendo, de hecho, pues vamos pasito a pasito con eso. Pero qué interesante, este, Alondra, que comentas eso, y de hecho, esas tres, esos tres artistas, estas tres, dos artistas, las que mencionaste primero, pues yo siempre he considerado que son, este, como artistas guía, para, para, para varios artistas, ¿eh? Para varios creadores y creadoras, este, porque a Luz Martínez la conozco desde que estudié, sin embargo, no la he entrevistado, porque precisamente, como lo digo en todos los episodios, si hay una lista de personas a las que quiero hablarles, pero no es como una cuestión ordenada, ¿no? A veces es al azar, y a veces es cuando, o me hablan ellos, o veo que acaban de hacer algo, y digo, ah, mira, ahorita tiene tiempo, ¿no? Porque precisamente hay varias personas, varios artistas con los que hemos hablado, y hemos terminado posponiendo, 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 caso, caso, este, muy claro, por ejemplo, lo mencioné con, en el episodio de Astrid Rodríguez, que es una fotógrafa, igual, este, guatemalteca y vive en Tapachula también, guatemalteca mexicana, tiene las dos nacionalidades, este, y entonces con ella, desde el dos mil veintidós en diciembre, a principios, a finales de noviembre, queríamos grabar, y por cuestiones de agenda de ella, y cuestiones de agenda mía, también decidimos decir, mira, mejor nos hablamos del siguiente año, nos hablamos en enero, y si tenemos tiempo, pues agendamos, en ese momento, y si no, le ponemos fecha de ahí, hasta cuando tengamos libre, ¿no? Y eso pasa con muchas personas, ¿no? Y hay otras, como por ejemplo, contigo, que me parecen muy fugaces, ¿no? La manera en que, en que se graban, este, que es así de que, ah, mira, nos vemos la próxima semana, o mira, te escribo y, ah, mañana tengo tiempo, grabamos, ah, chingón, para mí es, 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 es lo más genial, hacerlo lo más rápido, y si pasa mucho tiempo, por ejemplo, escribo las preguntas, y cuando veo las cosas que han pasado, durante ese tiempo, pues me las replanteo, o trato de actualizarlas, o ponerle alguna que otra trampilla por ahí, ¿no? Para que, para que podamos hablar de unas cosas más recientes, pero, este, antes de pasar a las preguntas finales, Alundra, este, quiero hacerte, este, un par de preguntas, que le pedí a ChatGPT, que me hiciera unas preguntas guía, este, de mi podcast, de hecho, le escribí toda la descripción del, del, del programa, cuál era la intención, y todo eso, y me escribió unas once o quince preguntas, y, este, y me pareció, este, muy interesante esta, este, principalmente porque viene mucho al caso de todo lo que hemos dicho, ¿no? Eh, eres, eres un artista que decidió no estudiar artes visuales, este, vaya, sea la decisión por la que haya sido, eh, decidió no estudiar la carrera de artes visuales, pero sí estudió, perdón, sí estudió artes visuales, pero no la carrera, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la aprendiste, te enseñaron las herramientas, los conocimientos, la manera de aplicarlo, este, y la pregunta de ChatGPT, al principio me parecía muy cliché, pero creo que en este momento viene muy, 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 este, al calce con, con el episodio, y dice, ¿qué piensas, cuál piensas que es el papel del arte en la sociedad? Y si crees que los artistas tienen alguna responsabilidad social a través de su trabajo. Esto me parece muy interesante preguntártelo porque precisamente como tú no te formaste en una escuela de artes visuales, la respuesta va a ser totalmente diferente a que si se le hiciera a alguien que sí, ¿no? Este, y de seguro lo voy a hacer en algún episodio futuro, voy a plantear esta misma pregunta. ¿Qué onda con eso? Guau. Ay, me agarraste en curva. Este, bueno, yo pienso que las artes, tanto como cualquier otra carrera, otra ciencia que se estudie, son de suma importancia, o sea, las artes, con las artes, el ser humano se puede expresar de diversas maneras, es lo que, con lo que nosotros podemos demostrarle al mundo, de alguna forma lo que llevamos dentro, o a veces de manera inconsciente, obviamente siempre decimos, no, pues no, no, esto no es como que estoy plasmando mis sentimientos, es sobre un tema cualquiera, pero, no, realmente sí, o sea, está toda la esencia de la persona en cada una de sus obras, y yo pienso que para la sociedad es importantísimo que, que el arte sí que se difunda y que se amplíe, cuando uno está en la escuela, las artes lo toman como algo muy liviano, muy pasajero, así como te digo, no, en la universidad, simplemente un semestre de extraescolar, y tú podías escoger deportes o lo que quisieras, pero es muy importante para el desarrollo humano de un individuo, de una mujer, de un hombre, porque te ayuda a desarrollar otras cuestiones humanísticas, algo que no simplemente se obtiene en la academia, con teorías, y con, este, no sé, o sea, pienso que las artes son tan importantes como las matemáticas, como la, como cualquier tipo de ciencia que se estudie, La física, la química, el ser humano puede desarrollarse en todos los campos que él quiera, este, que él imagine, o sea, y, y creo que, pues, de cierta forma lo comprobé, que estudiando, este, pues, puras matemáticas y cosas que veíamos, como si todo eso, y que, las computadoras, y que no sé qué tanto, eh, pero, hay una forma, hay un, una línea muy delgada, para separar estos, estos dos mundos, la verdad, que, se puede, se puede hacer, arte con la ingeniería, e ingeniería con el arte, es, van muy de la mano, y que una, y que la sociedad lo entienda, es algo súper indispensable, ¿qué papel tienen los artistas? Eh, yo creo que es muy pesado, porque, cuando, realmente se estudian artes, las otras personas, y eso es lo que me sucedió, añadiendo aquí, que, ¿por qué no estudiar artes? Es lo que me sucedió, no, que uno piensa, ah, no, es que te vas a morir de hambre, si estudias artes, sí, si no vas a llegar a hacer gran cosa, al final de cuentas, yo creo que, es, lo que uno desea, ¿no? Lo que, y hasta ahorita me estoy dando cuenta, pero, a veces, uno, es mejor que, te montes en tu, en tu caballo, y que, y que hagas lo que a ti te apasione, porque al final de cuentas, es tu vida, eh, tú vas a llevarlo a cabo, no es, las otras personas, sí, obviamente, es un trabajo colectivo, de la sociedad, el artista, los, el público, y todo, pero, pero, ¿qué más, qué, qué mejor que, desenvolverse uno, y, autodescubrirse, ¿no? Eh, reconocerse como, como persona, como humano, y las artes son muy indispensables para ello, el artista, necesita, eh, condensar todo lo que, todo su conocimiento, y, tener muy alerta a sus sentidos, para poder plasmar algo, para poder crear, y que las otras personas puedan percibir eso que él quiere, que él quiere expresar, y que eso llegue a las, a las demás personas, porque, no solamente es cuestión de, ah, paisajismo, ah, este, cosas abstractas, no, también, en el arte se puede hablar de diversos temas fundamentales, eh, que se tocan día a día, que están, este, en la cotidianidad, y que nosotros a veces pasamos por alto, ¿no? O temas de, incluso temas políticos, temas sociales, todo esto, lo podemos tomar, y, y hacerlo visible, de, de manera, artística, ¿no? pues yo creo que, que en las manos de los artistas está, un gran, un gran, este, poder, ay, ¿cómo es eso? un gran poder que lleva una gran responsabilidad, entonces, por favor, copy it now, eh, pero entonces, sí, ah, súper importante, todo, cada una de las personas que conforman esta sociedad, son piezas, piezas clave, y sin las artes, no, no, no nos, nos habríamos desarrollado así como, como humanos, que somos una, esta humanidad que, que está actualmente, de todo un poco, yo digo que de todo un poco se puede. Ok, genial, este, respondiste muy chido, este, eh, respondiste muy genial, respondiste muy, muy desde la sensibilidad, y eso me parece que, que ningún robot, que ninguna inteligencia artificial, va a poder, este, eh, pues, representar de cierta manera, ni siquiera en palabras, ¿no? O sea, ni siquiera aunque lo escribiera, este, cualquier inteligencia artificial, que piensas del arte, y cuál crees que es el papel, no, no, no podría responder, este, como un ser humano, ¿no? respondería a partir de los conceptos de arte, y todo eso, y nosotros, eh, respondemos a partir de las experiencias, ¿no? Al final de cuentas, pero, este, bueno, pasemos a las preguntas finales, Alondra, eh, ¿cuál es, cuál es tu color favorito? Dios santo, eh, debería decir que todos, ¿no? porque eso dicen los artistas, es, me gustan todos los colores, sí, pero sí tengo favoritos, y es mega curioso, porque, digamos que tengo colores favoritos, de acuerdo a mis etapas, de crecimiento, eh, cuando yo era niña, me encantaba el amarillo, y, aquí, no sé si me puedo, este, como que, esplayar, te puedes mover, te puedes esplayar también. Ah, ok, este, sí, bueno, pues, es que, cuando era niña, eh, se supone que la sociedad te dice que el azul es para niños, y el rosa es para niñas, y, pues, yo en ese entonces, siempre veía que cuando nos daban a elegir alguna cosa o eso, pues, mis compañeritas siempre elegían el rosa, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, el rosa siempre lo eligen las niñas, y el azul siempre lo eligen los niños, pues, si quedan otros colores, es porque no el amarillo, y elegía el amarillo, y me gustaba mucho el amarillo cuando era niña, era mi color favorito, el amarillo de siempre, a, posteriormente, durante mi adolescencia, bueno, pubertad, adolescencia, me empezó a gustar el morado, o como que unos tonos ya más oscuros, así, ¿no? y actualmente, ya en mi madurez de adulta, me gusta el rojo, el rojo, me gusta mucho, pero yo creo que esos tres colores me encantan, lo que es, es las tonalidades de amarillos, rojos, porque, bueno, rojos, pero sin llegar tanto a rosas, pero sí puedo aceptar los rosas, me he visto de cualquier color, y me gustan todos los colores, los colores que quizá no muy acepto, o bueno, que no me, que no me pondría tanto, son los que son así, fosforescentes, los amarillos de estos, de los de marca texto, pero, incluso me compré unos marca texto, color pastel, pero sí me gusta, o sea, de todos los colores están chidos, creo que, cada uno tiene como su, su particularidad, ¿no? Todo el mundo lo sabe, y hasta, no sé, hasta los loquitos lo saben, mi animal favorito es el gato, y aquí está la prueba total, tengo unos aretes de gato, eh, sí, eh, gato, y cosas así, sí. Ok, perfectísimo, este, tu música preferida. No, no, no tengo, así como que música preferida, escucho de todo un poco, siempre y cuando la letra, no sea, este, digamos, así como que violenta, o que, tenga, mensajes de violencia, hacia las personas, y ese tipo de cosas, pero, digamos que escucho un poco más lo que es el pop o rock mexicano, algo de indie rock, antes me gustaba, pasé por muchas etapas, pasé por muchas etapas, desde que me, me, me gustaba el rap, en la secundaria, en la prepa, me gustaba el metal, y bueno, anduve, en varias cosas. bueno, bueno, qué interesante, este, Alondra, ahora, coméntanos, si recuerdas, o, describe más bien, cuál, cuál es la que consideras tu primera obra, si la podemos encontrar en tus redes sociales, o si está escondida en algún lugar. mi primera obra, bueno, creo que mi primera obra, a la que, yo le atribuyo mucha importancia, fue, una rosa, dibujé una, bueno, pinté más bien dicho, pinté una rosa, y fue, pues, una pintura para, para mi mamá, no, no la encuentro en las redes sociales, está, guardada aquí, en mi casita, pero sí, eso, creo que fue como que, más mi primer acercamiento, también hubo otro, creo que esa fue mi segunda, porque la primera fue para mi abuela, le pinté un caballo, pero de esa, esa pintura, no me enorgullece tanto, la rosa me, me enorgullece más, como primera pintura, y de ahí, pues, he realizado otras, por ejemplo, acá atrás, ah, sí, la rosa sí es la que considero, fue como mi primera obra, de la que sí me siento orgullosa, y bueno, por ejemplo, aquí, acá, atrás este cuadro de los gatos, no es mío, ese me lo gané en una rifa, este de acá, sí es mío, este también, digamos que este lo considero, un poco más formal, y más como primero, primera obra, este, en cuestión artística, y así, como que me siento muy orgullosa, por eso esto es mi cuartito, y pues, eso. ok, perfecto, ahora, este, el siguiente, el siguiente punto, es un momento, o un espacio libre, para todas las personas, que le caen al programa, y siempre le pongo, alguna recomendación, porque pues, al final de cuentas, es algo que, que pueden soltar, como algo muy general, ¿no? Puede ser recomendar una película, puede ser recomendar alguna cosa, o puede ser compartir, por ejemplo, el mantra que tú llevas, tu frase de vida, este, alguna experiencia, algo que tú quieras compartir, en este momento, posiblemente algo que yo no te pregunté, y que tenías ganas de contar, puede ser cualquier cosa, ¿sale? ok, ah, ¿qué recomendarle a la gente, a las personas, queridas personas? ah, bueno, pues, creo que algo muy importante, sobre lo que, tocamos tema, ¿no? lo de, los estudios, y todo eso, yo creo que, esa fue una época, muy complicada, para mí, el elegir, qué quería estudiar, y yo lo que le diría, a las personas, a los que están en esa etapa, o, bueno, no, no esa etapa exactamente, porque, tú bien dices, ah, yo estudié otra cosa, ¿no? estudiamos otra cosa, y al final de cuentas, pues, ya, este, estamos metidos en otra, que realmente nos apasiona, por ejemplo, yo ya tengo todavía la idea, eh, me quiero quitar, como que, esa espina, de estudiar artes, quiero estudiar artes, y, pienso hacerlo, posteriormente, ¿no? a futuro, ¿no? o estudiar cualquier otra cosa, relacionada con diseño, o algo así, ¿no? porque igual, era como mi plan, pero, ¿cómo decirle, decirle a las personas, que, que no importa, qué es lo que, los demás digan, eh, no importa que, qué comentarios, de manera, agredes, dañinas, quieran hacerlas, los demás, somos seres humanos, que merecemos tener, paz, y bienestar con nosotros mismos, puede sonar egoísta, desde un punto de vista, decir que, solamente nos debe importar nosotros, nuestra, nuestra persona, pero es que, a veces, no somos egoístas, no, no es que seamos así, sino que, no nos damos cuenta, y no, nos tenemos compasión, a nosotros mismos, he aprendido, durante todo este tiempo, este par de años, que, que muchas experiencias, muchos momentos de la vida, se pueden, sumar en segundos, uno nunca sabe, cuándo estamos aquí, cuándo estamos allá, y, y la mejor manera, de, de vivir es, sintiendo con nuestra, mayor fuerza posible, no queremos que todo sea felicidad, claramente, no, hay momentos buenos, hay momentos malos, pero, como, como humanos que somos, creo que, debemos, llegar a la conciencia, de nuestras emociones, y poder, manejarlas, no quererlas controlar, sino, solo manejarlas, y dejarlas fluir, para que podamos, vivir de manera, pacífica, más que nada, con nosotros, cuando nosotros, estamos bien, con nuestro ser, con nuestra mente, nuestro cuerpo, todo lo demás fluye, y con las demás personas, fluirá también, de la misma manera, eso es de lo que he aprendido, les recomiendo, a las personas meditar, y si no, si no, no pueden meditar, yo, yo todavía no, no soy buena meditando, eh, sino, pues, simplemente, un día, no sé, salir a caminar, platicar contigo mismo, contigo misma, eh, intentar despejar ciertos, ciertas basuritas, que a veces entran en nuestra mente, ¿no? y pues, con base a ello, decidir, decidir, qué es lo que uno quiere, para nuestra vida, si quieres estudiar artes, estudiar, si quieres estudiar derecho, estudia derecho, estudia medicina, estudia lo que quieras, estudia para lo que tú, creas que, estás hecho, no para lo que, las demás personas creen, y pues, principalmente eso, ¿no? Y creo que, que trabajando con nosotros mismos, podemos, llegar a, a una convivencia, mejor, con las demás personas, con los demás seres, porque, no solo las personas, también, plantas, animales, o sea, todo en general, eh, pues, ese tipo de, de cuestiones, no es que sea tan positivista, también, tengo mi lado así, súper negativo, pero, intento verlo desde el, punto realista, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues, eh, tomen agüita, siempre, manténganse hidratados, más en este tiempo de calor, si, ven un mishi, abrácenlo, bueno, obviamente si se deja, porque los mishis no se dejan, pero, eh, siempre deseándoles lo mejor, ¿no? A todas las personas, yo creo que, que cada persona, cada experiencia que se tiene, se debe guardar, ah, en el momento que es, hay que dejar soltar, y pues así, así las cosas, creo que, me puse muy aquí, muy espiritual, muy. no, 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 al contrario, Alondra, este, de hecho, este, sí coincido mucho con, con eso, ¿no? Y cuando dijiste eso de, de que no era cuestión de ego, este, definitivamente yo no lo, no, no lo tomé así, y espero que las personas no, no lo entiendan así, eh, yo, yo creo que es desde el amor, en realidad, no, no es una cuestión de, de ego, es, es una cuestión de amor, si es una cuestión de ego, si hay un problema, este, pero, pero si es una cuestión de amor, precisamente, es, es una cuestión de amarse a uno mismo, ¿no? Y cuando uno tiene amor en sí, pues lo puede multiplicar, y lo puede, este, pues brotar con los demás, ¿no? Y eso es, es, eso es, eso es, esa sensación es muy chida, ¿no? Claro que no todo el tiempo lo podemos estar sintiendo, porque, pues hay cuestiones humanas, físicas, que no te permiten estar, eh, en, en, en contacto contigo mismo, ¿no? Ya desde este momento, por ejemplo, estar frente a la pantalla, pues te impide, este, conectar un poquito más con esa persona que estás platicando, ¿no? Quizás, y si te genera algo, pero, pues no es lo mismo verlo a los ojos, que ver a través de la pantalla, de una cámara, o, o de otras cosas, ¿no? Y, y eso es muy genial, muy genial, este, la recomendación, Alondra, y antes de despedirnos, compártenos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde podemos, este, enterarnos de tu, futura segunda exposición? Porque, supongo, y apostamos también que así va a ser. Sí, se vienen, yo siento que se vienen cosas chidas, tengo en mente muchos proyectos, así, locollones, claro, que también estoy como en proceso de titulación de la, la otra, de la carrera, pero, sí, quiero que antes de todo eso, pues ya, se hagan los proyectos. A mis redes sociales, estoy en Facebook, como Alondra Varela Ruiz, ahí me pueden encontrar, también en Facebook, tengo, eh, una página de artistas, según, pero, no subo nada, voy a intentar de que se activa, es LARP, BR, y también en Instagram, estoy como LARP, BR, lo voy a deletrear, por si no, no se entiende muy bien, es L-A-R-K, y U-B-R, ajá, LARP, BR, así, y pues, eso, ahí, ahí me pueden encontrar en esas redes sociales, sí, 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 cualquier cosita, ahí andamos, pueden mandar un mensajito, saludando, o cualquier cosa, también estoy para escuchar, para leerles, abierta. Ándale, perfectísimo, pues, muchísimas gracias Alondra, por, por, por prestar, este, tu tiempo, por compartir todo eso que, que has compartido, este, y muchas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento del, del episodio número setenta y uno, compartan este episodio, este, más que por el programa, para que, pues, los artistas, al final de cuentas, terminen siendo conocidos más allá de sus obras, a través de sus palabras, porque eso fue, este, uno de los pretextos también para, para poder, platicar con ellos, ¿no? De alguna manera es una cuestión, un poquito como de chisme, querer saber, un poquito más allá de sus obras, ¿no? Porque cualquier persona podría decir, bueno, pues, con sus obras ya, este, me siento, este, pues, satisfecho, ¿no? Pero si, si no hubiera esa, esa curiosidad de saber qué más había, este, más allá de las obras, pues, no habrían documentales sobre Miguel Ángel, sobre Juan Rulfo, etcétera, ¿no? No habrían documentales sobre esas personas y sobre su vida, de ahí que, cómo fue que afectaron, este, todo su contexto en, en, en sus obras, ¿no? Y esto también es parte de, de ello, ¿no? También es un pequeño registro, este, para internet, para la posteridad de internet, hasta que deje de existir internet, este, que no sé si, si es muy, este, pronto para decirlo, pero yo siento que quizás si ya sean, este, los últimos años de, del internet como lo conocemos, quizás, y digo últimos años, quizá y puedan ser 30 años, ¿no? O sea, no digo últimos años, los últimos dos, sino que, si vienen últimos años, ¿no? Nosotros todavía, o al menos estoy apostando a que vamos a ver cómo, cómo cambia o cómo se destruye el internet, y, y qué bueno que se destruya o que cambie, este, también con, con parte del material que estamos haciendo, y nada, pues muchísimas gracias, compartan el episodio, este, rólenlo por donde puedan rolarlo, y escúchenlo cuantas veces puedan escucharlo, hay muchas cositas que pueden, este, aprender, aunque no lo crean, hay cosas que, tú crees que es un comentario muy ínfimo, pero en realidad, para alguien que está haciendo click con ese artista, y está diciendo, wow, qué genial, que pueda, este, sentir esta persona, este, que hace esto, que hace cosas magníficas, y que yo también siento, ¿no? Y que también puede ser que esa, esa sea la chispa para que esa persona, para que tú, que me estás escuchando, te pongas a crear, o crey, o quieras conocer más allá, a esa persona, ¿no? Y quizás digas, oye, pues esta persona, si Rafa pudo acceder al, al contacto de esta persona, y está compartiendo sus redes sociales, pues, ¿quién quite que te pueda dar un taller? ¿Quién quite que te pueda ayudar a, a despejar algunas dudas, ¿no? Y quién quite que, que le puedas preguntar a la obra, oye, me pasa esto, y quiero hacer esto, ¿no? Y creo que tú sabes un poquito de eso, pues ayúdame, ¿no? Y eso puede, eso puede suceder, y, y creo que ha sucedido, no necesitan decírmelo a mí, es, eso es algo que, que es una apuesta a ciegas, este, porque precisamente me ha pasado, y son cosas que están pasando, ¿no? Yo, yo les pregunto a los artistas, cómo hacen las cosas que viven, porque precisamente también me da curiosidad, ¿no? Este, y luego, pues ya termino viendo con otros ojitos, las cosas que hacen, pero bueno, este, nada, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!